Las mejoras en las condiciones climáticas que hicieron olvidar las negativas consecuencias del temporal dieron el marco ideal para un comienzo de temporada que, según los entendidos, no podremos evaluar hasta el 10 de enero. Pensamos de acuerdo a las proyecciones hechas de que Mar del Plata realmente este año va a tener un 15% de aumento en relación al año anterior, o sea, vamos a estar en los 3.200.000 personas, pero básicamente lo que nos anima es el hecho de que esas 3.600.000 personas van a cambiar su estilo de vacacionar y vamos a pasar de las 7 noches promedio a las 9, 10 noches como mínimo este año. Digamos que a partir del 8, del 7 es cuando se empieza a poder evaluar esto, ¿no? Sí, realmente sí, pero como comentábamos antes, venimos de una muy buena pretemporada, ya que desde septiembre hasta, te diría, los últimos días de diciembre, hemos tenido no menos de 60.000, 70.000 personas todos los fines de semana, lo cual han hecho que Mar del Plata se prepare para esta temporada de una forma distinta, ¿no es cierto? Las estadísticas dicen que ya arribaron a Mar del Plata casi 100.000 personas. En el primer fin de semana de enero, en un solo día, ingresaron 6.500 autos por la ruta número 2 y 150 ómnibus. Los trenes llegan llenos con 1.000 personas cada tren, 8 trenes por día. Pero aún la ciudad está vacía. ¿Poca gente, mucha gente? En realidad vino la gente hace un par de días, antes, yo estoy desde el primero de enero, muy poca gente, ayer vino muchísima gente. ¿Cómo la ve a la ciudad? Muy linda, muy bien, muy tranquila en comparación a otros años. ¿Poca gente? No, mucha gente hay. Nosotros llegamos hoy y poca gente. ¿Poca gente, no? Sí. ¿En tu caso qué vas a hacer en Mar del Plata? Yo a disfrutarlo porque no lo conocía. Ajá. ¿Y no querés perderte de conocer? Y yo quiero conocer todo, pero sobre todo la noche de Mar del Plata, quiero ver cómo es, si es tan feliz como dicen. Los tempraneros repiten todos los días el mismo ritual, cerca del mediodía, a la playa con la sombrilla, la heladera y el equipo de mate, los juegos de los chicos y a desenchufarse del mambo porteño. Gracias.